Bueno, ahora vamos a hacer un pequeño análisis más global, ¿no? Ya no vamos a hablar de cosas específicas, sino que me gustaría que contaras un poco el lado oscuro de vender en Amazon, porque, bueno, pues las bondades ya las conocemos todos, sabemos perfectamente, sobre todo los que estamos vendiendo, pero luego, bueno, pues hay cosas que la gente quiere saber, la gente que está pensando en vender en Amazon, y dicen, bueno, sí, cuéntame todo lo bonito, pero cuéntame también qué es lo que me voy a encontrar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los desafíos que se va a encontrar un vendedor que empieza a vender en Amazon y que, bueno, que inevitablemente es que se los va a encontrar, ¿vale? Como todo en la vida, todos los negocios tienen su intríngulis y quiero que venga de tu parte y nos lo cuentes. Bueno, Paco, mira, primero que nada, yo creo que el tema de los costes es por lo menos la adversidad más potente que nos hemos encontrado nosotros, porque realmente Amazon no te lo pone fácil para que tú logres ver cuánto te están cobrando realmente de tu tarifa logística, de tu tarifa de referencia o tarifa de venta, digamos, pero se llaman de igual manera. Es difícil saber realmente cuánto cuesta vender en Amazon, necesitas tener una herramienta que te ayude a ver esto claramente, que esté bien gráfico, que te traiga todas las tarifas reales que hay, porque no solamente el PPC, no solamente la tarifa logística o la tarifa de venta, hay un montón de tarifas, ciertamente más pequeñas, pero que es muy difícil de controlar. Es un negocio que sí se puede llevar con Excel, pero tienes que ser muy meticuloso, muy organizado, tener muy bien controlado un sistema que no te lo pone fácil. Esa es la primera complicación, digamos, que yo mencionaría. La segunda es que, en mi opinión, Amazon es una empresa muy cuadrada, donde todo está muy enmarcado y tiene que ser de una cierta manera. Si tú te sales, te penalizan y te penalizan feo. Nosotros este año tuvimos un problema en Alemania, que cambiamos la sede fiscal de la empresa y no lo arreglamos en el Seller Central. Y Amazon nos bloqueó al PAN Europeo en Alemania y en un solo mes nosotros perdimos 30.000 euros. Creo que estoy siendo optimista con la cantidad. Sí, sí. Ha sido... ¿Pero qué ha pasado? Simplemente Amazon nos envió unos recordatorios y unas amenazas, digamos. Sí. Y pues no fuimos capaces de movernos a la velocidad que ellos lo requerían y tomaron una acción muy contundente, muy contundente, que les hizo perder muchísimo dinero a ellos y muchísimo dinero a nosotros. Amazon no le va a importar perder dinero a ellos, siempre y cuando las cosas se hagan dentro de un marco legal, digamos, un marco que ellos tienen muy, muy, muy demarcado. Claro. Pero tienes que hacer las cosas como ellos lo dicen. No te puedes equivocar. Y solucionar esas equivocaciones es muy complicado. Es muchísimo trabajo. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué más? ¿Quieres que hay algo más? A ver, factores psicológicos. Sobre todo cuando la gente empieza a contemplar la idea de vender en Amazon. La gente piensa, bueno, es un mercado muy eficiente, está todo vendido. Ya todo el mundo vende todo tipo de productos. Existen millones de combinaciones. Hay gente muy experimentada, con mucho dinero. Amazon te lo pone muy difícil. ¿Tú qué dirías a ese tipo de personas que tienen esos pensamientos? Mira, Paco, yo te digo una cosa. La razón principal por la cual nosotros hicimos contacto, yo te comenté, pues, que el curso nos había ido muy bien y que habíamos logrado ciertas ventas y tal. Tú me comentaste luego a la entrevista. Simplemente fue porque yo quiero llegar a la gente que estuvo en la situación en la que yo estuve por dos años de análisis parálisis, llamémoslo de esa manera. Donde tienes un acceso a demasiada información muy desorganizada y la realidad es que piensas que tienes que hacerlo todo perfecto. Yo esto se lo agradezco mucho a mi socio porque él me enseñó de que no tienes que hacerlo todo perfecto. Tienes que tener muchas variantes, muchos factores controlados, estudiarlo muy bien, pero no tiene que estar el listing perfecto, las fotos perfectas, el precio súper perfecto, el producto que no existe en ningún lado, al mejor precio. No, no, no. Tienes que cumplir ciertas cosillas, ¿ok? Y si esos pequeños elementos tienen cohesión, tú puedes arrancar. A estas personas que están en esa situación, que se olviden de la perfección porque la perfección no existe. ¿Tú crees que eso es parte de lo que hemos mamado el adoctrinamiento desde que somos jóvenes en el que nos cuentan que todo tiene que estar perfecto? Que cuando vas al examen de matemáticas o de física o de historia y te faltan pequeños detalles, entonces, ah, eso está mal. Entonces, mira, no has aprobado el examen, ¿no? Es un RQR constantemente recordándote que tienes que ser perfecto y que cuando no lo eres no pasas el examen, ¿no? Entonces, yo creo que eso queda... Corrígeme si a lo mejor esa es la misma mentalidad vuestra, ¿no? En Venezuela, no lo sé. Pero por lo menos te puedo hablar de mi parte, ¿no? Que en mi entorno, incluso a mí, me ha pasado, ¿no? Que piensas que tienes que hacerlo todo de forma perfecta porque si no, no vas a pasar el examen. Y el examen, en este caso, es vender en Amazon, ¿no? Es correcto. Es algo que viene muy arraigado desde nuestra infancia, desde nuestros valores, que no sabemos poner prioridades. No sabemos seleccionar los elementos que son más importantes. Queremos seleccionar todos los elementos. Queremos que todo sea perfecto. Queremos responder todas las preguntas del examen. Y la realidad no es esa. La realidad es que puedes ser exitoso, puedes tener productos que vendan muy bien sin que hagan tic en todas las casillas. Perfecto. Bueno, pues ya por último me gustaría que nos hablaras de la oportunidad. Porque obviamente tú vas a seguir vendiendo en Amazon, vas a seguir lanzando nuevos productos. ¿Y qué le dirías a la gente que está ahí, digamos, que para un lado o para otro, que puede caer para sí o para no, para vender en Amazon? Porque, bueno, pues a lo mejor está harto de su trabajo o a lo mejor le gusta su trabajo pero no hace suficiente dinero o quiere movilidad porque vive en una ciudad que ya no soporta, por la razón que sea. ¿Qué le dirías a esa gente que está, digamos, ahí al borde de la decisión de, bueno, vendo o no vendo? ¿Qué les dirías? Mira, yo les diría que Amazon tiene la posibilidad de empezar como un side job, o sea, como una parte pequeña de tu agenda diaria, donde tú le dedicas dos o tres horas al día y empiezas a arrancar un negocio con uno o dos productillos, ¿no? Y te va subiendo y tal. Pero Amazon también tiene la posibilidad y el potencial, digamos, de que en un tiempo esto sea una empresa, donde tú tengas la posibilidad de vender millones, donde tengas empleados debajo de ti, donde eventualmente delegues el almacenamiento, ya no tengas nave, donde eventualmente delegues tu negocio por completo, donde le dediques media hora al día. Tiene muchísimo potencial para eso y a diferencia de otros negocios, puedes empezarlo poco a poco, poco a poco. Y volvemos al tema de la perfección, no necesitas dedicarle el 100% de tu tiempo, no necesitas renunciar a tu trabajo, pero necesitas lanzarte a la piscina. Necesitas empezar, eso es lo que necesitas. Dedícale uno, dos, tres horas al día, no es necesario más. Y luego, cuando vayas creciendo, vas tratando de mejorar en eso, vas tratando de optimizar el tiempo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!